Hola mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo unos carritos en palitos de paleta de manteigado y estos son los siguientes materiales Palitos de paleta de manteigado Foamy Papel blanco Cartón Pega caliente Marcador, crayones y lápices de color Usamos foamy Si no tienes foamy pueden usar papel blanco, no hay problema Ahora lo que estamos haciendo es midiendo para hacer la altura que queremos nuestro carrito Ustedes lo pueden hacer más grande Lo que vamos a hacer es una forma de arco y lo cerramos Usamos papel blanco para decorar las ventanitas Antes de hacer esto ustedes pueden pintar el papel blanco y luego darle la forma Hacemos también la misma forma de un arco Pueden ir midiendo por encima o calquearlo por atrás y luego recortar un poquito más Para que les quede la forma de una ventanita La dividimos por la mitad Usamos foamy Ustedes también pueden coger papel negro para hacer la rueda Usamos un círculo Podemos medir el carrito por encima para ver si están bien de grande Recortamos ¡Suscríbete al canal! Ahora nuestro próximo carrito lo vamos a hacer en un cartón Puede ser un cartón finito de los que usamos para cereal o para las galletas Hacemos una forma de un sombrero Ahora aquí vamos a estar haciendo los mismos procedimientos que hicimos con el carrito anterior Poniéndole los detalles Y este es el resultado final En los palitos le pueden escribir sus nombres para los niños Si es que se los van a dar o los niños lo van a hacer Y nada, espero que les haya gustado Si les gustó denle like, suscríbanse Y nos vemos para la próxima ¡Bye!